Leíamos esta mañana, como dice Jaime, la columna y me quedaba como una certeza, una sensación de que Marcelo Ebrard está en este momento en el peor de los escenarios posibles. No rompió con Morena definitivamente y eso lo coloca en un limbo en términos políticos, estimado César. Prácticamente todas las voces de la oposición, las voces mediáticas, las voces al servicio del viejo régimen le critican tibieza al no romper con Morena y al no enfrentar abierta y explícitamente al partido y quedarse en él indefinidamente mientras se decide. La gran mayoría de quienes se suponía que estaban con él, pues hoy prácticamente están dando pasos hacia atrás. Muchos de ellos, muchas de ellas pensando en sus propias perspectivas políticas. La serie de informes que presenta sobre irregularidades en muchos casos parece no sustentarse sobre hechos veraces, sobre documentos fehacientes, sobre pruebas explícitas y claras y quizá pues es una especie de callejón sin salida en el que él se ha metido. Fíjate, Luis, que titulo la columna Marcelo no quiere irse pero no sabe cómo quedarse y explico cuáles son, a mi punto de vista, el por qué Marcelo está jugando un poco este juego, de que quiere vender caro su amor y vender caro su amor no significa que se va a quedar en Morena para ver qué opciones puede tener, sino que incluso hoy sale Dante Delgado a darle un poco juego a esta posibilidad de que él pueda ser candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Pero también hay que ser muy claros, en la política no existen lealtades, ¿no? O hay proyectos o hay intereses personales y nos damos cuenta que aquí, bueno, pues mucha de la gente que él piensa que cuenta con ellos, pues realmente no van a acordar al proyecto que él está buscando o tienen intereses personales distintos. Y hay que reconocer y entender algo. Yo explico que incluso jurídicamente lo que él está realizando de ir a la Comisión de Honestidad y de Justicia de Morena, pues es el requisito previo para poder ir a un tribunal electoral posteriormente. Pero legalmente no existe una posibilidad, te lo explico en la columna, ¿por qué? Porque no está regulado como tal, porque recordemos que incluso el que existieran las corcholatas en tiempos adelantados a lo que sería una precandidatura o una candidatura ya ante el Instituto Nacional Electoral no existe como tal. Y no soy especialista en derecho electoral, pero como buen abogado me gusta leer y checar cuáles serían las posibles consecuencias, ¿no? Y la realidad es que no existen consecuencias como tal respecto a lo que él está buscando, pero es ganar tiempo para seguir en esta conversación de tratar de vender caro su amor. Bueno, yo lo explicaba, está en su derecho, por supuesto que está en su derecho, cualquier persona que considere que no hubo equidad, pues tiene la posibilidad de hacerlo valer y hacer los recursos legales que considere pertinentes o legales. Pero hay que recordar algo, el diputado Fernández Noroña públicamente salió a decir que este ejercicio democrático había sido iniquitativo, ¿no? O sea, que no había existido equidad. Y aún así, él con su celular, con esa gran capacidad que tiene para comunicar y el par de amigas a las que le conocemos todos, tuvo un buenísimo tercer lugar que en lo personal nos demuestra que hay otras formas de hacer política y que él supo conectar con la gente, ¿no? Y que él es el hermano menor, ¿no?, del PT. Imagínate, si él fuera parte de Morena, a lo mejor hubiera podido quedar en un logro todavía superior. Pero él salió públicamente, hizo esa manifestación pública y dijo, todos nos comprometimos a respetar, respetó y reconoció el resultado, se sumó a los esfuerzos de la defensa del voto para la fuerza de transformación de la doctora Claudia Sheinbaum y aquí está jalando parejo, ¿no? No haciéndole el caldo gordo a la oposición, no tratando de crear distracciones que puedan quitar la fuerza del movimiento. Y creo que es un ejemplo muy claro, lo mismo vimos con Adán Augusto. Incluso ahora vimos a un senador monreal sumiso, ¿no? No como hace año y medio, dos años, que lo veíamos muy retador con el presidente de la República. Hoy lo vimos sumiso. A lo mejor el saber que él no tiene posibilidades, porque con un 6% fue el último lugar de la encuesta de Morena. Incluso hasta Manuel Velasco, ¿no?, el niño rebelde, le ganó. Pues imagínate qué capital político puede hablar, ¿no? Entonces, yo creo que incluso él ya negoció que Sandra Cuevas se va a ser candidata o con la posibilidad de buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, que tiene posibilidades tal vez por ahí. Digo, yo lo veo complicado porque no creo que tenga el capital político y ya se ha peleado con el PRI, con el PAN, con Morena, con todo mundo. Pero también es porque le hable un espacio en lo personal a Monreal para que un familiar directo de él, una hija de él, pueda ser la candidata en esa alcaldía. Entonces, bueno, veremos qué es lo que hay aquí. Si la gente tiene la oportunidad de leer la columna, creo que les va a gustar. Ha gustado a la gente. Y creo que explicamos ahí de forma muy clara, ¿no? Y creo que ahora viene la segunda parte, que será, y como bien lo dijo Jaime, creo que Mario Delgado fue inteligente, le va a restar reflectores el inicio, ¿no?, de estos recorridos que quiero hacer Marcelo Ebrard, porque todo el mundo va a estar con la expectativa de quiénes serán aquellas personas que buscarán, ¿no?, pues obviamente estar en una entidad federativa, ¿no?, ser gobernadores, jefa de gobierno, o por lo menos ser candidatos y tener la posibilidad de ver de qué forma pudiesen llegar a ser ellos los coordinadores de cada entidad federativa. Entonces, creo que incluso el berrinche de Marcelo le está sirviendo nuevamente al gobierno y a Morena para tener la narrativa, porque ¿quién se acuerda ahorita del Frente por México? ¿O quién se acuerda de quién es, quién es la candidata? Por lo menos en este momento la narrativa nuevamente sigue estando en la cancha de Morena. Y ahí está.